...español, pues hoy, hoy se las traemos a todos ustedes, espero que sea de su agrado. ¿Les parece bien? Debo la Che, para todos mis amigos de Morelia, un estreno aquí, que de verdad es un placer traer para todos ustedes. ¡Gracias! Y seguimos, solo uno, de esa lágrima y viveremos por siempre.